Pareciera que la profecía del fin del mundo se acerca, que la Tercera Guerra Mundial está encima. Hemos creado un monstruo en esto. Esta es una batalla que está comenzando e involucra a grandes compañías, a gobiernos e incluso a científicos. Es la guerra contra el calentamiento global. Guerra que los científicos han advertido desde 1957 cuando instalaron un medidor de niveles de dióxido de carbono al borde de un volcano en Manaloa, Hawaii. Cada año iba incrementando y continuaba así y aceleradamente. El dióxido de carbono es uno de los principales gases que conforma el efecto invernadero, ahora contaminado y causante de la aceleración del calentamiento global. El efecto invernadero es cuando la radiación solar llega y rebota de la superficie de la Tierra y el agua, pero que al regreso se queda atrapada por el dióxido de carbono y el metano. El profesor Harold Wildness de la Universidad de Miami lleva varias décadas hablando sobre esto y asegura que el tiempo está en contra nuestra. Tenemos que empezar a cambiar el modo de vida de nosotros y empezar a reducir la cantidad de combustible que ponemos en la atmósfera. Nos acercamos a un cambio catastrófico en el planeta. El ser humano, aseguran científicos, es el único responsable de este problema global a través del uso abusivo de la energía y la gasolina. Y las consecuencias son catastróficas y muy probablemente irreversibles. El calentamiento global es el monstruo que nosotros hemos creado y que nosotros mismos podemos detener, pero sabe la gente lo que es. ¿Sabes lo que es el calentamiento global? No, ni idea. Ni idea tengo. Se calienta la Tierra. Se calienta la Tierra. Se está derritiendo en los áticos. El calentamiento global es el efecto que le damos a la atmósfera, poniendo mucho dióxido de carbono y metano, causando mayores temperaturas. Y si seguimos así... Millones de personas en Latinoamérica no van a tener agua potable en menos de 20 años. Los glaciares europeos desaparecerán en el 2050. En el 2080, entre 200 y 600 millones de personas sufrirán de hambre, mientras que 100 millones podrán morir ahogadas. Las plantas en Europa pueden quedar extintas en el 2100. Los osos polares morirán. Y aquí mismo en la Florida... Probablemente tendrás que venir a Miami en potes. Y si la Antártica se llegara a derretir, peor aún, adiós Miami. La lucha para evitar estas catástrofes comenzaron en 1997, cuando varias naciones firmaron un acuerdo llamado el Protocolo de Kioto, en el que los países desarrollados reducen paulatinamente la emisión de gases provocadores del calentamiento global. Pero el gran ausente es el que más responsabilidad tiene. Aunque el presidente Bush recientemente firmó un acuerdo para incrementar la producción de etanol, y así reducir la dependencia de la gasolina y la contaminación, nosotros también tenemos una responsabilidad. Con el calentamiento global perdemos todos, y usted puede poner su granito de arena, instalando paneles solares, comprando carros híbridos, o simplemente usando solamente la energía que necesita. Si no hacemos algo, perderemos la Florida en este siglo. Es una guerra que hay que ganar. E incluso, si usted inventa algún arma que elimina al enemigo y remueve el exceso de CO2 o dióxido de carbono de la atmósfera, hágaselo saber a Richard Branson, quien le obsequiará 25 millones de dólares. Nada mal por ganar. Andrés Brender, Noticias 41, América TV.